Hoy me siento triste Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Descayarte en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón, solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor Hoy me siento triste Porque tú te vas y dices que algún día puedas regresar Despedida triste Y con mi corazón Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Descayarte en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón Te saluda en tus brazos Gracias.